Gotas de Misericordia presenta San Juan de Ketty, sacerdote, profesor universitario. Cuando en 1390 nace el que había de ser San Juan Cancio, su pueblo canti, situada cerca de Auschwitz, al oeste de Cracovia, no pertenecía propiamente a Polonia, sino a Silesia, y solo muchos años después, hacia el fin de la vida del santo, volvería a ser polaco. Durante toda su vida ha de sentir frente a sí el peso del atractivo que sobre la multitud estudiantil ejercían las nuevas ideas. La universidad pasaba por un buen momento. Fundada por Casimiro el Grande en 1364, había conseguido en 1397 la Facultad de Teología y se encontraba al mediar el siglo XV en una etapa de extraordinario florecimiento. Al llegar a la universidad, Juan ponía fin a una educación que pudiéramos llamar casi campesina. Había nacido en el seno de una familia patriarcal y se había educado cristianísimamente, con una orientación ortodoxa, sólida y segura. Incorporado a la universidad, después de algunas duras pruebas que él supo sobrellevar con firmeza, se dedicó con tal entusiasmo a los estudios que su figura pronto destacó. En 1417 obtuvo el doctorado en filosofía y poco después en teología. Ordenado de sacerdote, nombrado canónigo de Cracovia, obtuvo una cátedra de teología en la universidad y continuó residiendo en el mismo colegio mayor en que había residido mientras fue estudiante. Fuera de su estancia, en una parroquia y de sus viajes, no conocerá a Juan ninguna otra residencia. Sus méritos le llevarán hasta el mismo rectorado y durante muchos siglos, la toga morada que él había ostentado mientras fue rector, servirá también a quienes le sucedan en el cargo como una consigna de superación y de fidelidad. No escapó, sin embargo, a las intrigas no infrecuente por desgracia en ambientes universitarios. Cuando el claustro hubo de designar a algunos de sus miembros para tareas muy delicadas, pudo observarse que prescindían de él. Es posible que su rectitud hiciera de él un profesor incómodo, de los que no transigen, de los que con su cumplimiento constituyen una muda reprensión para los demás. Lo cierto es que un buen día la universidad correspondiendo a una petición de los feligreses de la parroquia de Olskus le designó como párroco de la misma. La prueba debió de resultarle dura porque no suele ser fácil que un intelectual se adapte a las tareas pastorales en directo contacto con las almas. De hecho, nos consta, sin embargo, que fue un párroco admirable y que en los años, que no fueron muchos, que estuvo al frente de su parroquia, ésta cambió profundamente. Había estado hasta entonces muy descuidada, faltando la instrucción religiosa, existiendo en ellas facciones y partidos que se odiaban a muerte y pudiéndose encontrar no poca indiferencia en algunos feligreses. Pero el párroco consiguió transformar por completo la parroquia. La caridad, la unión fraternal, el destierro de los vicios, proclamaron la fina calidad del buen pastor. Sin embargo, a éste se le hacía dura aquella vida, que parece que le condujo a sentir fuertes escrúpulos y la universidad terminó por darse cuenta del disparate que había hecho. En 1340 volvía a triunfar a su cátedra de teología y poco después fue designado como profesor de religión de la familia real de Polonia. Emprendió una peregrinación hacia Jerusalén, pasando por Roma, ciudad para él amadísima como sede del Papa. Y años después vuelve de nuevo a emprender el camino de Roma aunque sin condescender con las peticiones de quienes, pasmados por su ciencia, querían que se quedase allí. En uno de estos viajes le ocurrió el conocido episodio de su encuentro con los ladrones que demuestra su amor a la verdad. Cuando lo hubieron despojado de todo su dinero le preguntaron si tenía más. Contestó que no, pero habiendo recordado que le quedaban unos escudos cosidos en el forro de su manto, llamó a los ladrones para entregárselo. Más hermosa aún es la anécdota ocurrida en el refectorio del colegio mayor en que vivía. Iba a sentarse a la mesa cuando vio a la puerta un pobre pidiendo limosnas. Los ojos de todos estaban fijos en él. Con toda sencillez se levantó, entregó su comida íntegra al pobre y al volver a su sitio estaba allí la comida. Desde entonces, durante siglos, en el colegio universitario de Caracovia se preparaba siempre una ración para un pobre. ¡Viene un pobre! exclamaba el rector. ¡Jesucristo viene! Contestaban todos los reunidos y la comida era entregada al pobre. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Suscríbete!